¿Eres un profesional de recursos humanos y quieres conocer cómo la transformación digital está impactando en los modelos de negocio y por ende la gestión de personas? Hola, mi nombre es Rubén Montesinos y soy el director del programa Executive Online en transformación digital del talento de Fundesem Business School. La transformación digital está impactando en los negocios, en la cultura, en las personas, en los procesos y en las herramientas. ¿Serás tú quien lidera esta transformación? Si quieres aprender cómo liderar el cambio organizativo, si quieres conocer cómo impacta el employer branding de las empresas, si quieres actualizar tu conocimiento sobre procesos, herramientas digitales al servicio de las personas, este es tu programa. Entra en www.fundesem.es e infórmate. Comenzamos en octubre. ¡Te esperamos! Comenzamos en octubre. ¡Te esperamos! Comenzamos en octubre. ¡Te esperamos!